Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. La puerta frontal y con cierre proporciona seguridad para el sistema y sus dispositivos. Diseño con presión de aire positiva para una excelente refrigeración barra baja sonoridad y evitar la entrada de polvo. Acepta tarjetas de expansión de hasta 12.2, 309 milímetros. Acepta placas base AXX. Las carcasas para dispositivos con soportes multipropósito eliminan la necesidad de adaptadores. Filtros de acceso rápido para evitar la acumulación de polvo. Increíble profundidad de 362 milímetros para encajar cómodamente en un armario para cine en casa. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.